Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels Parece que ha pasado una ráfaga de viento y me ha hecho ¡fum! en el pelo, ¿sabéis? Y me lo ha dejado para allá, bueno, en fin, da igual Estamos aquí de vuelta y este maravilloso es jugar a los niveles más nuevos No, lo más votado del día de hoy, siempre me equivoco, tío, de verdad, nunca lo digo a la primera vez En fin, vamos a jugar a lo más votado del día de hoy, a ver que nos encontramos por aquí Es día sábado, ¿tres nuevos personajes? ¿Qué cojones? Vale, me voy a coger a esta del casco, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Al del monopatín! Vamos, de calle, de calle ¡Ojo! Pero son tres nuevos personajes, de verdad, no, no ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo se lo han currado! ¡Qué va, qué va! Esto está... ¡Esto está más bugueado! ¡Halo! ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Uy, uy! ¡Je, je, je! ¡Va más lento que yo que sé! Tío, esto es físicamente imposible, vamos Ahí estaría ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no me caigo del monopatín! ¡Tengo los pies pegados al monopatín! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ja! No sé qué cojones acabo de jugar, la verdad Vale, vamos con un... ¡Try the catch! ¿Cómo que intente... que intente coger? ¿Qué? Que intente salir con el vehículo, pero... ¡Pero está más tonto! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tengo que...! Espérate No sé qué tengo que hacer, la verdad Siguiente nivel Es que no sé qué tengo que hacer Eh... Spike fall Oh, esto se me da muy bien últimamente O sea, no sé por qué, pero... Hago así y tal cual hago así Me lo paso del tirón ¡Ay! Vale, vale, este es complicado, ¿eh? Vale Ese tiro sí que ha sido mejor ¡Madre mía, tío! ¡Es que las clavo, eh! ¡Las clavo, tío! No sé cómo lo hago Pero las clavo siempre Eh... La irrega, la irrega La irrega prefiere Rob swing extreme En el siguiente episodio jugaremos los niveles más nuevos para mí Click on the vein Aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, la madre que me parió! ¡Uy! Que se me ha caído la cadera ahí dentro Me tía Vale, vale Uy, las caritas de ahí dentro En plan ¡Oh! Vale, saltamos por aquí, ¿no? ¿Vale? Y ahora por aquí ¿No? Vale, vale Me quito el casco Eso significa que voy a ganar la partida del tirón Me llevo el casco de recuerdo Claro que... Dani Agárrate la cuerda Eso es Vámonos ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Llevo el casco encima mía, ¿eh? O sea, el casco de un calabandono ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy! Digo, ya está, ya me rompí la cabeza ¡No, hombre, no! Tengo la cabeza metida Tengo la cabeza metida ahí dentro Chicos, la tengo que sacar La tengo que sacar de alguna manera Vale Vale, tengo la cabeza fuera Tengo la cabeza fuera Nos saltamos aquí Vale, me queda un brazo, ¿eh? Me queda un brazo No, pero... ¡No! Por favor, por favor Dime que la meta... ¡Vamos! ¡Madre mía! Eso se llama ganar al límite, tío O sea, sin brazo y sin nada ¡Ah, bueno! Sigway Ray Esto creo que es una carrera topalante ¡Eh, que es una carrera contra este pavo! Le voy a ganar Madre mía, que sí le voy a ganar ¡Vamos, voy primero! ¡Vamos! ¡Uno mina! No me ha dado yo Voy a dar cuenta, vale ¡Uno! ¡Ah, bueno! Ahí está Salimos muy bien Saltamos Cuidado con la mina Cuidado con la mina Vale, nos metemos en el elevador Pero vamos a ver Si tenemos que esperar los dos en el elevador ¿Qué más da? ¿Qué más da a quien se pase primero a la primera zona? No lo entiendo ¡Vamos, que no tengo tiempo! ¡Ah, bueno! Ahí estaría Fácil y sencillo Oye, sería guay que hiciera más cosas De estas flas más cargaritas, ¿no? Sería guay Loop gigante ¡Uf! ¡Uf! Miedo me da esto, ¿eh? Miedo me da esto ¡Ay, ay, 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 ay! La madre que me trajo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la cabeza de mi hijo que ha salido volando! No entiendo No entiendo, tío O sea, ¿qué más da que me pase el loop? Si hay un trozo ahí de pinchos, tío No entiendo nada, la verdad Rob swing neón 2 Se ha venido, chicos El nivel que todo el mundo esperaba ¡A la primera! ¡Ay! Que me ha faltado nada, tío ¿Qué vamos? No se llega a escuchar el pincho y... ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale Vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vaya, que no paro de rebotar Ahí está Buenísimo ¡No! Uy, uy, uy El tortazo que me he metido Que me he reventado la pierna, loco Mi pierna va a ganar antes que yo Lo estoy viendo Tío, tarda la vida en romperse eso Mira, 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 mira Si es que yo lo sabía ¿Y por qué está la meta llena de viejos alcohólicos? No lo entiendo Vale, vamos con un... Kill your family, pogo Tenemos que matar a la familia ¡Hola, hermano! Tengo que matar a mi hermano, tío Ojo ¿Queréis ver algo épico? La madre que me parió Que le he reventado la cabeza, tío Me encanta reventar la cabeza A la gente con el fogo, tío Es mi gran ilusión ¡Ah! ¡Oh! He lanzado el... El hacha con... Con la parte de abajo de la espalda Como... No he visto nunca el reto este Que hacen las mujeres Que pegan un culazo Con un vasito ahí En la espalda Y tienen que darle la vuelta Pues igual, pero con el hacha, tío ¡Hola, hijo! Ah, que ahora es mi madre esta, tío No, mamá, lo siento ¡Ostras! Que le he metido todo el machete por el ojo, tío ¡Uy, uy! Y encima me he comido todo... Todo su ombligo Vale, ojo No, hombre, no Dani Reb, hijo Vale, vale Está buena, está buena ¿Metemos esto aquí? Sí Bueno, vamos, cojo Espérate ¡Ah! Ahí te he visto, Dani Reb Ahí te he visto, has visto tú Ahí te he visto, ahí te he visto ¡Oh! ¡Qué buena! Salta tranquilamente Vas a ganar sí o sí Me fío de ti menos, chaval ¡Ah! Ah, mira, pues sí Pues sí que va a ganar Me podía fiar del tío Vale, chicos Bueno, y si vamos a por el siguiente Eh... Wrecking Ball ¿Cómo era la canción esa de Miley Cyrus, tío? Wrecking... ¡Ay, cómo era! No me acuerdo ¡Ostras! Vale ¿Cómo no? Venga Todo lo voy a decir reventar, hermano Espérate, espérate Hay que esperar que pase para allá No, pero hay que acelerar mucho más rápido Espérate Espérate ¡Ahora! Ahora sí, está buenísima Está buenísima No te rayes ¡Oh, qué buena! Vale ¡Ostras, el bebé! ¡Ay, que la meta está ahí! Vale, vale, vale Espérate De una, de una Llegamos de una No te rayes ¡Ay, ay, ay! Es complicado, es complicado Es complicado Tampoco Venga, ni re, hijo Tú puedes Uf, no puedo, ¿eh? ¡Ay! Tío, me cago en mi vida, de verdad Me está Me está costando Espérate, espérate, espérate Está la buena, está la buena, de verdad Ahí echaría Madre mía, que he llegado a la luna, loco Ahí echaría Buenísimo, hermano Si es que soy un máquina Si es que nací para volar con la bici Eh, hold on rear desk Vale, creo que Espérate No entiendo nada No entiendo nada, chicos No entiendo nada de esta partida ¡Christmas bottle run! ¡Oh, un bottle run de Navidad! ¡Oh, qué bonito! ¡Christmas, no sé qué! ¡Vamos! La madre que me parió Lo tenemos Me diréis, Dani, pero esos niveles son muy fáciles No porque tienes que ir haciendo el cabellito Como me vayas, sin hacer cabellito te vas a la mierda Easy basketball Un basketball ¡Uh, uh, uh! Ostras, espérate Ostras Ese es mi niño Ahí estaría ¡Qué fácil, tío! Hombre, normal Se llamaba easy basketball Dani, hijo, que eres tonto Baby blue ball throw ¡Oh, oh! Quería que era con el bebé Un log win está un poco en la mierda, eh Ostras, vale Ese va a caer en help Vamos a esperar a ver qué pasa Vale, creo que ya no podemos morir ¿No? Digo ya Ahora tenemos que meterla en un log win ¡Madre de Dios santísimo! ¡Qué cojones lo que acabo de hacer! ¡Otra vez la meto un log win! ¡Flipa, tío! ¡Oh, gané! Ya está Ya está Ya está Ojo ¿Log? ¿Qué es log? Un tronco que me revienta la cabeza Está bien eso Está bien saberlo, la verdad Vamos con un mini bottle room Tío, los minis están tirados, seguro Ahí vamos ¿Eso es todo? Vamos Es que es tan fácil, tío Es tan sumamente fácil, de verdad Me indigno Diday Diday extender ¿Qué significa diday? Va a recordar esto a los zombies, tío No sé por qué ¡Hala, hala, 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 tranquilo! Es como un cachillo ¡Hala, hala, hala! Parece la guerra, tío Un tanque que es más pequeño que un Que un ser humano Lo normal, ¿no? De la vida Que un tanque sea más pequeño Y la pistola que es Proporcionalmente tres veces más grande Que el ser humano Pero bueno Va, chicos, esta es la buena Mira, 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 mira Cómo esquivo Me cago en mi vida Es que no, claro No puedo pasar Hay una flecha ahí Que me está impidiendo El maravilloso paso Espérate que se me ha enganchado un huevo En la máquina hecha de la flecha ¡Tío, de verdad! Va, va, echa la buena De verdad, confiado en mi Ay, espérate Vámonos Eso es Saltamos la mina Pam Pam, pum Rakatatún Tiquitín, tintín, tintín, tintín Cuidado con el tridente Ahí está, en mi boca Venga, siguiente nivel Vale, chicos Vamos con el último nivel Que esto ya me está tocando un poco la moral Bob's Journey La jornada de Bob Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Venga, hasta luego Vale, tengo que impulsarme O sea, no llego del salto Así que tengo que impulsarme con esto Ah, pues sí que llego Vamos Slow, 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 slow Vale, slow, slow Ahí estaría Vamos, Bob Vamos, Bob Oh, oh, oh Ahí está mi Bob Vamos, Bob Eh, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¡Bombo? ¡Bombo? ¡Ojo! Vale ¿Ai? Uy No sé qué está pasando, la verdad Pero bueno ¡Hala! Que mal De hecho tiene la gente aquí, ¿no? Eso, eh Hacemos aquí un backflip Y aquí estaría la meta, hermano ¡Bombo! Pues nada, chicos Esto ha sido todo Me cago en mi vida 23.000 veces Esto ha sido todo Dejar un plazo de like Y un favorito si me ha molado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y aquí me despido con mi pelo tornado Así que nada Adiós, un besito ¡Muah!